Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contempla el villaje de Charlie González, ex de Tigres y Puma Sunam. Los guerreros del Santos Laguna buscarán la contratación de al menos dos centros delanteros para el próximo Apertura 2024 de la Liga MX. Así lo expresa su propio director técnico, Nacho Ambriz, quien tendría una nutrida lista de opciones para reforzar su ofensiva en el próximo mercado de transferencias. Una de ellas, la del paraguayo Carlos González. De momento, solo existe el rumor del posible traspaso del actual jugador de Cholos de Tijuana. Esto debido a que el paraguayo no entraría en los planes del entrenador argentino Diego Coca, quien tomaría las riendas del equipo fronterizo. González coincidió con Nacho Ambriz en los rayos del Necaxa y los diablos rojos del Toluca, sumando 22 anotaciones y 11 asistencias en 76 partidos con el entrenador mexicano, con quien ganó una Copa MX en la pasada temporada. González marcó 13 anotaciones y 2 asistencias en 33 partidos con el Cholaje. El paraguayo es garantía de gol en el fútbol mexicano, así lo demostró ya en su paso por Pumas, Tigres, Toluca y los rayos del Necaxa, sumando 81 anotaciones y 29 asistencias en 261 partidos oficiales. Además de Charly González, Nacho Ambriz estaría deseando el fichaje de JJ Macías desde Chivas, quien podría ser negociado en una sesión a préstamo. Por otro lado, Santos tendría al menos 6 bajas para la apertura 2024. La lista de jugadores que no entran en planes del equipo de Santos es larga. Hasta este momento son 4 los futbolistas que Ignacio Ambriz no tomaría en cuenta para la apertura 2024. El portero Gibran Lajur, el joven atacante Jair González, el delantero sin goles Jesús Osejo y Raúl Dedos López. Los anteriores se sumarán a las bajas de Dubán Vergara y el guardameta canterano Joel García. Este viernes, en el territorio Santos Modelo, los guerreros llevaron a cabo su tercer y último día de pruebas físicas y médicas. Fue el turno de los mediocampistas previo al inicio de los entrenamientos en forma y a concentrar en Allende, Nuevo León. Salvador Mariscal, hijo del ex futbolista del mismo nombre, habló al término de la sesión de mediodía en el TSM. Es una pretemporada que nadie ha hecho de dos meses. Ocho semanas van a ser muy importantes para lo físico y para agarrar una buena idea. Todo el equipo, vamos a estar dos semanas allá en Monterrey, vamos a estar entrenando a doble y triple sesión. Quiero ganarme mi titularidad, empezar a ser un líder y referente a quien el equipo mencionó el medio de contención de 21 años de edad, canterano Santista. Al mismo tiempo, la figura verde y blanca, Jordan Carrillo y volante Diego Medina están ausentes del campeonato de Santos debido a su participación con la selección nacional de México. El primero de cara a los encuentros amistosos a la Copa América y el segundo con el tricolor Sub-23 que va a reacción en el torneo Mauriz Revelo. Por último, quiere revancha. Santi Núñez lanza contundente mensaje rumbo a la apertura 2024. En medio de la actividad de la liguilla del torneo, el equipo de Santos ha iniciado con su pretemporada de cara a sus primeros partidos de preparación con miras a la nueva temporada. Tras el entrenamiento en el campeonato de club en la comarca lagunera, el defensor Santiago Núñez afirmó en entrevista ante los medios de comunicación que el grupo no ve como una revancha el torneo de apertura 2024, sino una oportunidad de mejorar lo hecho en el semestre pasado. Puede que no, porque esto es larguísimo. Claramente sí tenemos que hacer un mejor torneo porque es lo que te exige este club, pero no sé si lo tomo como una revancha, señaló. No es igual al fútbol argentino, claramente, si bien me habían dicho cómo era el fútbol mexicano. Siendo futbolista, ¿crees que va a ser más fácil o igual como venías jugando en otro fútbol? Declaró. Aprendí mucho en el sentido de que vas a tener errores siempre. Traté de corregirlos todo el tiempo, no es excusa, pero no pude hacer toda la pretemporada del torneo pasado. Ahora, con esta pretemporada larga, espero que pueda irme mejor, extendió. Con respecto a los comentarios por parte de la afición de Santos Laguna, el saguero argentino se sinceró y el equipo sabe que es normal la exigencia hacia el grupo por el desempeño realizado en el torneo cláusula 2024. Es entendible que a veces somos muy repetitivos con que sean pacientes. Nosotros aceptamos mucho la crítica, al menos yo de mi parte, la constructiva, ya lo que va para insultar no sé si tanto, pero que sigan teniendo paciencia, que vamos a dar lo mejor de nosotros. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.